El Consejo de Gobierno Regional ha autorizado la actualización del equipamiento de hemodinámica del Complejo Hospitalario de Albacete, junto a otras cuatro unidades más dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, aprobando hoy una inversión conjunta de 2,4 millones de euros. Hoy mismo tenemos un anuncio de que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto, más bien un gasto, una inversión de 2,4 millones de euros para remodelar cinco salas de hemoterapia que en la región ya estaban esperando más entre 10 y 12 años que se pudieran remodelar, una en concreto también para nuestro Complejo Hospitalario aquí en Albacete. Así lo ha anunciado el delegado de la Junta de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, durante el acto de presentación del calendario de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama y Ginecológico para 2018, explicando que este servicio de hemoterapia había superado los 12 años en funcionamiento y necesitaba su renovación, que se prevé que se lleve a cabo en los meses que restan de 2018 o principios de 2019. El nuevo equipo de hemodinámica incorporará novedades técnicas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades coronarias, mejorando la calidad de la asistencia que se presta a los pacientes. Además, la actualización del software de estos equipos, sumado a la renovación de sus componentes, permitirá un mejor aprovechamiento de sus capacidades, sumado también a una mejora en la eficiencia de cada una de las salas de hemodinámica del SESCAM, contribuyendo así a una reducción de los tiempos de espera. Ruiz Santos ha recordado que el Gobierno del presidente Emiliano García Page también ha llevado a cabo otras inversiones dentro del Plan de Renovación Tecnológica del CHUA, como la actualización de la resonancia magnética de Albacete, un nuevo TAC, dos arcos quirúrgicos, dos salas de radiología digital o dos nuevos mamógrafos, estos últimos reivindicados por AMAC. Por otro lado, el delegado de la Junta de Albacete ha resaltado que los dos fisioterapeutas de AMAC han efectuado en el presente año de 2018 más de 1.400 sesiones para el tratamiento del linfedema, un servicio conveniado con el SESCAM. Precisamente ante la gran demanda que tenía la Asociación de Pacientes del Ámbito Rural que pedían tratamientos de fisioterapia para la atención del linfedema, AMAC contrató el año pasado a un segundo profesional de fisioterapia para de manera itinerante ofrecer el tratamiento de rehabilitación a las mujeres más ectomizadas sometidas a vaciado axilar de localidades como Mahora, Palazote, Tarazona de la Mancha y Pozo Cañada. Los dos fisioterapeutas que están trabajando ahora en AMAC lleguen hasta las 1.400 sesiones de fisioterapia y que eso implica que el tratamiento, que al final es de lo que se trata, de ir avanzando, de ir trabajando en favor de las personas que están en este colectivo, las mujeres que necesitan de la ayuda de AMAC, podamos colaborar.